En Movimiento Ciudadano Guanajuato apostamos por la competencia electoral limpia y en las urnas. Es de llamar la atención que el partido del gobierno no quiera competencia, no quiere que exista una alternativa de ciudadanas y ciudadanos guanajuatenses libres, que optamos por una vía muy distinta a la que nos han llevado los últimos 35 años, más allá de los recursos jurídicos interpuestos, que a todas luces quedarán expuestos simplemente como una maniobra política de desestabilización. Por eso les decimos a todas y a todos nuestros candidatos que el triunfo está muy cerca. El domingo 6 de junio será una gesta democrática a favor de la ciudadanía guanajuatense. Creo que este es el momento para llamar a un debate de ideas y que contrapongamos nuestras visiones para el futuro de Guanajuato al dirigente estatal de Acción Nacional, a Román Cifuentes. Que ponga fecha, lugar y hora y ahí con mucho gusto debatimos lo conducente. Guanajuato requiere una verdadera democracia, no shows mediáticos ni legaloides.